¿Qué es la reforma constitucional? En cuanto a la primera pregunta del referéndum, cabe cuestionarse la manera en que se está haciendo esta reforma constitucional, que en principio, toda reforma constitucional debe surgir del acuerdo, del consenso, de todas las principales fuerzas políticas después de un amplio debate. Por ejemplo, en esta primera pregunta se trata de que elijamos y convirtamos en letra de la Constitución para siempre, con vocación de continuidad, el hecho de que cinco de los magistrados o miembros de la Junta que va a ratificar y seleccionar fiscales y jueces sean designados por un concurso de mérito. Aparentemente lo hable, pero ¿acaso los jueces y fiscales hoy, en ejercicio, designados por el antiguo CNM, no han ocupado puestos de privilegio en los concursos de admisión, en los concursos de selección? ¿Acaso uno de los principales jueces, ahora perseguidos por la justicia, no ocupaba siempre los primeros puestos en todos los exámenes de conocimientos? ¿Acaso el ser el primer puesto de la promoción o ser el más chancón del aula nos garantiza una persona con ética, con moralidad, con criterio, con inteligencia emocional? ¿Qué van a hacer los titulares presididos por el Defensor del Pueblo al momento de elegir a estos nuevos cinco integrantes de la Junta? ¿O acaso están pensando no elegir, no seleccionar a los primeros puestos, sino con una intención quizás arbitraria, de acuerdo a la entrevista personal, de acuerdo al humor, de acuerdo a la sensibilidad de cada uno, de acuerdo a lo que me parece, me sugiere las palabras de uno o de otro? ¿Al final no estamos regresando a lo mismo? ¿No estamos regresando a una decisión esencialmente parcial y arbitraria? ¿Qué nos garantiza que la pregunta número uno, contestada por el sí, por una ciudadanía urgida de cambios, en realidad no sea un boomerang en contra de la Constitución y en contra del Estado de Derecho?